Vamos a seguir con la actualidad y vamos a seguir hablando de nuestro país. ¿Es acaso el Perú un mejor lugar para vivir todos los peruanos? ¿Hemos mejorado? ¿Son mejores las condiciones, Pamela? Estamos a dos años del Bicentenario, no falta prácticamente nada y existe un plan elaborado que agrupa un conjunto de grandes horas. A continuación vamos a conocer algunos alcances y las mega construcciones contempladas dentro del Plan Bicentenario. Casi 200 años han pasado desde que el grito de independencia nos hizo un país libre. 200 años de república, años en los que nos hemos caracterizado por tener una de las mejores comidas del mundo, por ser cálidos anfitriones, creativos para generar trabajo y con mucho punche. Los peruanos sabemos tener carra y también sabemos celebrar. Sabemos estar unidos sobre todo en los momentos más difíciles. Pero lamentablemente también existen las brechas, esas grandes diferencias y desigualdades entre nuestra población y que son tal vez la causa por la que no terminamos de despegar. Es por eso que tras 200 años, el Bicentenario es la oportunidad perfecta para mejorar, para perfeccionarnos, para hacer del Perú el país donde todos anhelamos vivir. Y es esto lo que pretende el Plan Bicentenario, mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. En cada región se han elegido las principales obras de infraestructura que les pueden dar una posibilidad de reducir brechas importantes como salud, educación, agua y saneamiento, que son fundamentales para obviamente tener niños sanos, sin desnutrición crónica y anemia. Hace 10 años, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, se planificaron 100 obras que permitirían el acceso total de la población a los servicios básicos. 100 obras que acortarían brechas, que nos unirían y que harían del Perú un mejor lugar para vivir. 100 obras que fueron pensadas para inaugurarse en el marco de las celebraciones del Bicentenario el año 2021. Muchas de las obras de la cartera están previstas para llegar al 21, sobre todo las que están vinculadas, que se desarrollaron desde el Ministerio de Cultura, las que están directamente vinculadas a la conmemoración, o sea, que se están haciendo específicamente por el Bicentenario. Y también estamos ya inaugurando algunas de esas. Algunas se inaugurarán el 21 y otras probablemente lleguen a estar en los años posteriores, también durante el periodo conmemorativo, que como te comento es hasta el 2024, ¿no? Dentro de la capital, estas son las obras más emblemáticas. El Museo Nacional de Arqueología, aquí en Pachacamac, frente al actual Museo de Sitio y Santuario, se construye el museo más grande y con la mayor tecnología para conservar nuestras riquezas. La infraestructura está ya terminada y será implementada para su inauguración el 2021. La Biblioteca Pública Nacional, que este 2021 también cumple 200 años de fundada, será refaccionada y continuará siendo la biblioteca más grande del Perú, con más de 7 millones de ejemplares. El proyecto incluye mejoras en los sistemas del cableado eléctrico y el sistema de agua y desagüe. Lo va a revalorizar y además va a ser un lugar más seguro, ¿no? Porque la biblioteca es básicamente un lugar ciudadano y para tal propósito debe ser un lugar seguro, ordenado, del buen trato, limpio, que los baños funcionen. La línea 2 del Metro de Lima es la obra más grande que se llevará a cabo en la capital con una inversión de 5.350 millones de dólares. Esta obra debería estar en funcionamiento ya el día de hoy, pero por demoras administrativas, recién para el 2021 se entregarán las cinco primeras estaciones y la obra se culminará para el 2024. Pero el gran grueso de las obras se llevará a cabo fuera de la capital. Salud es uno de los ejes prioritarios del Plan Bicentenario y según la agenda oficial se ampliarán y modernizarán 28 hospitales y se construirán 15 nuevos centros hospitalarios, dentro de los cuales se encuentra el primer hospital descentralizado de enfermedades neoplásticas que se edificará en la macro región Junín. Y que nos va a permitir justamente atender a los pacientes de otras zonas del país que tienen esta enfermedad y no tener que venir a Lima. Entonces, creo que además, por un ejercicio que también ha sido impulsado por el presidente Martín Vizcarra, todas estas obras de infraestructura están orientadas a descentralizar también las infraestructuras públicas que permitan atender con mayor equidad a la población. Se busca ir a la cobertura, la mayor cobertura de salud posible. Tiene que hacerse adecuadamente, o sea, porque no en todos lugares tienen que hacer hospitales de último nivel, lo más sofisticado. Puedes hacer hospitales que tienen una cobertura de menor tamaño o centros de salud o policlínicos que te puedan dar el servicio para una atención adecuada de acuerdo al nivel de atención que es requerido. El plan también contempla la construcción, ampliación y mejoramiento de ocho importantes carreteras del país, pero además está planificado para refaccionar algunas olvidadas vías que ayudarán a solucionar los actuales problemas que se generan alrededor de la carretera central. Con la solución, con una serie de proyectos que permitan dar una solución a la carretera central, ¿no? Que muchas veces entra en problemas justamente por algunos desastres, algunos en los huaycos, etc. Las obras de mayor envergadura como la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez o la carretera longitudinal de la sierra no llegarán a estar listas para las celebraciones del 2021. Hace ocho años, cuando se diseñó el plan Bicentenario, se plantearon 12 metas, entre las que sobresalen eliminar la pobreza extrema, el desempleo, la desnutrición y el analfabetismo, reducir la pobreza a menos de 10% de la población total del país y aumentar el ingreso per cápita, entre 8.000 y 10.000 dólares anuales. Así, tendremos un país más equiparado y más justo, un mejor Perú para vivir, visitar y disfrutar. El reto es grande, pero si le ponemos punche, seguramente lo vamos a lograr y de aquí al 2021 vamos a estar celebrando también la inauguración de esas grandes obras. ¡Gracias!